Él estuvo allí en calle Pedro Alonso, entre San Martín y Belgrano, donde nos hemos enterado de lo que les ha sucedido a estos vecinos ahí en ese lugar. Que obviamente, bueno, vamos a ver qué es lo que saben ellos con respecto a esto, porque uno de los vecinos que sufrió daños en su vivienda, quien le rompieron un vidrio, es Albasco Basaldúa, que está en línea con nosotros y le agradecemos que esté en contacto con tu radio. Hola, Vasco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, contame, ¿qué fue lo que pasó y cómo pasó? Mira, entre anoche, el domingo a la noche, a las 12 y 45 horas del lunes, yo estaba acá en mi casa, acostado para irme a trabajar a la mañana, y siento el vecino enfrente, el pibe Agustín, acá a Buenamellón, el que tiene el dueño de Indubá, que premia la luz y me llama. Me están cascoteando, me están tirando, salimos afuera y parece que tiran con onda, se tiraban al portón de él, se rompieron un vidrio también, y bueno, estuvimos ahí, llamamos a la policía, vino un patricionero solo con un muchacho, una gente, y bueno, ahí estuvimos mirando, todo, bueno. A las 1 y 20 de la mañana yo me acuesto y vuelto, me empiezan a cascotear mi casa, arriba del techo, y cuando salgo a primera luz para ver también eso, siento una fusión de un vidrio de atrás de mi casa, que tengo arriba, y tiran con onda, y yo tengo las piedras acá todos. Llamamos a los patricioneros, revisamos todo, y bueno, esto no es así, siempre van arriba de los techos acá, viste, en la calle Pedro Alonso, ya no se pueden mirar más, viste, y uno que trabaja, deja la casa suena, ya no. Pero tiran con onda, me tiran, no sé, de atrás de mi casa hay un patricito, y después hay unos departamentos de otras casas, pero la otra vez también, y a este chico le rompieron el vidrio y molestan, viste, y a otro vecino un día también salió a sacar a su lado a la casa. ¿Y ahí contra el taller es cierto que también le atacaron el portón a piedrazo? Al taller que está ahí por la casa de ustedes, ¿es cierto? Sí, a todos, sí, se suben arriba de los techos, acá a Bifalco también le tiramos con piedra, atacan con piedra de noche, patean los sábados y domingos, a los portones caros, a los vecinos, hay una cosa que ya no, lo también se escondió acá en la casa del tío, de este chico de Buenavision, uno se tiró, que lo corrió la policía, y este barrio no se estaba tranquilo, pero ahora, viste, con las piedras, y no lo dejaron dormir, eran las altas mañanas, no lo dejaron dormir, uno tiene que traer un trabajo a las sedes de trabajar, y anoche tuvimos que pagar gente también con el pibio de Buenavision para arriba del tío que los cuidara, porque yo estaba trabajando, y el pibio también tenía miedo, viste, despertaste un patriciño, me dijo que iba a controlar ahí, pero ahora sí no se puede vivir, andan con onda, viste. Claro. ¿Para ustedes es que, digamos, creen o generar estos actos vandálicos o quieren intentar ingresar a las viviendas? ¿Qué es lo que piensan? Mirá, yo, de la que tengo, los conocimientos para mí tienen con la onda, para romper vidrio, para que vos salgas fuera y entrarte a robar. Y entrarte a robar. ¿Qué es lo que pienso? Viste, acá en mi casa está segurada bien, porque yo alquilo, todas las redes, pero no es lo mismo que te rompen, viste. Pero qué pasa que esto se genera, no sabemos quién puede ser, pues nosotros no vimos nada, yo entré con la policía atrás en mi casa, me subí yo, porque acá que es el corajudo, pues si no, la policía también, viste, pobre, no tiene también que ganas de entrar y salir a ver carajo. Lo que pasa es que, bueno, también, viste, eran las 1 y 20 de la mañana, y me cae la piedra adentro de mi casa, el living, lo más lindo, viste, pues yo tengo arriba como un billecito que da para el sol, y todavía está roto, viste, y te digo sinceramente, vino la policía, entré entre ellos también y salí, no se ve nada. Pero tiran de arriba de los techos, porque con la velocidad que viene, viene de casi de 50 metros, 60 de arriba de los techos, viste. ¿Y esa noche escucharon alguna moto ustedes que pasaba por el lugar también? Mirá, una vecina me comentó que justo venía una moto, cuando nosotros estamos ahí, una moto, dice que había una moto negra, venía en contramano por al lado de Belgrano, por al lado después de San Martín, en contramano, y no sé si nos vio a nosotros, y dice la vecina que el marido dijo que vio la luz de ese y se volvió de vuelta para atrás. Yo no la vi, porque estábamos con este problema, viste, así dando. Pero vos sabés la explosión que hacían las piedras, al pibe le rompió acá ahí y todo, viste. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que van a hacer? Mirá, nosotros, yo y, como yo trabajé, yo voy a reunir a los vecinos para poner una alarma pánica. Acá hay que actuar, hay una señora que el marido trabaja de noche en Grani, y después hay una vieja abuelita, están los dos talleres acá, hay gente también que me llora, y gente sola, a veces señora. Y yo ya hablé con algunos vecinos, y bueno, yo voy a ver si hablo con otros, porque yo hace ratito me levanté, pues yo salí a las seis de la mañana. Sí, sí. Yo trabajo en la ambulancia al mes, y, ¿cómo se llama? Y bueno, entonces vamos a ver si podemos hacer algo, porque no se puede vivir acá. Este barrio, me estaba contando la vecina, yo hace dos años que estoy acá, en esta casa. El barrio lo conozco porque vivía cinco cuadras de adelante. Sí, sí. Y nunca tuve problemas de este cojo, y ahora va a mover, porque dice que siempre andaban a los pechos acá, viste. Qué bárbaro. Entonces no se puede ir más, yo que vivo solo y dejo la casa, viste. Yo cuando me voy trabajo 24 horas, o sea, entro a las seis de la mañana, ayer entro a las seis de la mañana y salí a las seis. Entonces yo dejo la casa sola, viste. Sí, sí, sí. Sí, viste, y te cuesta si te llegan robados y todo. ¿Qué te parece? Y anoche justo yo vino a mirar y hago así, había un patrocinio de noche y yo, nosotros vamos a mirar esta noche, que bueno, le digo, yo le vi todas las cosas como para entrar y todo. Porque pueden entrar por la esquina de, por línea Piñeiro, entre San Martín y cosas. Ahí hay, está, el doctor Galán, que está solo desde ahí la casa, que es un consultorio. Después de la esquina, que hay una muy grande esquina. ¿Vos viste que San Martín se ha pasado? Sí. Eso es solo lo que quiero denunciar. Porque San Martín y Diño Piñeiro están haciendo una casa, una mugre terrible, en frente de la gente, un desastre también. No hay nadie que está ahí. No sé si ha pasado vos, que es un desastre. La intendencia no sé lo que hace. Porque es una vergüenza. Y por ahí también pueden entrar. Y más al lado también cae un pasillo que está solo. Porque antes no estaban por ahí, me contaba el vecino, viste. Por ahí por la esquina de frente del CIM. Del CIM, viste, que está todo abandonado ahora. Más atrás, siendo para Beigliano, viniendo para la calle Beigliano, está el doctor Galán, hay un garage, y hay un maldillo ahí también. Y por ahí entraban a veces también, me decía. Porque yo un día, te cuento más, yo hace ya el primer día que vine a vivir acá, el primer aniversario del 2017, acá arriba a la semana estaba afuera hablando con una persona, y dice, mira, hay uno arriba, y eran las ocho y media de la mañana, de la noche. Y después, el primero del año pasado, que le jugaron acá a los chinos, andaron arriba de los techos míos, los tuve que sacar volando, viste. Y el aguaychino vio que saltó uno por delante de mi casa, otro salió por atrás, viste. Y yo eso lo viví, yo, a mí no me lo cuenta nadie. Sí, sí. Y vos le metí un tiro a uno, y lo matás, y después tenés que ir preso, viste. Y vos no te podés descubrir con nada. Qué bárbaro, ¿no? Y hacés la denuncia de Degusto, ¿por qué? ¿para qué? Vinieron, hicimos la denuncia, pero para hacer penales y todo, si te quedan toda la nada. Entonces yo busco por los medios míos. La policía no le puede decir nada porque llamábamos los muchachos y vinieron enseguida. Porque el piro de enfermo estaba asustado, viste. Sí, sí. Llamaba a la bebé once y no anda. Tarda nada. Entonces yo no, llamaba a la 480-715, que eso dice, viene enseguida. Viene un pibe primero y después a mí me vinieron. Pero el patricero, pues yo le expliqué cómo se podía ir. Si andaban acá dentro del techo, salían por uno de los primos ratos. Yo no sé por dónde salían, porque me contó los vecinos, viste. Es bravo, viste. Hoy estamos... Y me contaban algo a gente que se los tiene mal así también. Toda la noche los tienen así, por ejemplo. A la policía, viste. Bueno, esperemos que puedan encontrar alguna solución a esto y yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y ojalá que puedan tomar alguna medida desde las autoridades policiales para poder solucionar esto. Sí, sí, no, te agradezco esto, sí. Que pasa así, yo voy a hablar con los vecinos acá, viste, para ver bien de nosotros y ten cuidado todos nosotros. Porque nosotros somos acá los vecinos, o el día que están y, viste, mirá que no escuchamos casi nada ellos tampoco. Me estaban diciendo, no, no escuchamos nada. Entonces, lindo, porque hoy me pasó a mí al chico. Mañana le va a pasar a una persona, al vecino, a una abuelita que tenemos acá al lado. Y no va a... Entonces, preferimos ahora hacer todo esto. Yo voy a tratar de reunirme con esta gente, voy a hablar una por una hora y hay que poder hacer y... Para tener nosotros más seguridad entre nosotros los vecinos, cuidando a nosotros. Te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Gracias, Adiós. Gracias. Adiós. Vasco Basaldú, hablando con nosotros. Uno de los vecinos que, bueno, fue testigo un poco de todo esto que contaba Gabriel desde nuestro móvil. Todo lo que sucedió ahí en calle Pedro Alonso entre Belgrano y San Martín. Lugar donde, bueno, ellos han visto sobre los techos y que dijo que no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Y que, obviamente, atacaron a piedrazos algunas de las viviendas que estaban en el lugar. Que esto fue la madrugada del mismo lunes, ¿no? Donde les pasó esto a estos vecinos. Lo que ha manifestado es que se van a reunir la decisión de colocar un botón antipánico allí entre los mismos vecinos y de solicitar una reunión con las autoridades policiales para, obviamente, también, bueno, tratar de tener un patrullaje reforzado en ese lugar.